Buenas tardes, con su venia diputada, presidente. Buenas tardes a todos, a mis compañeros diputados, me da mucho gusto verlos de nuevo, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos. El lunes pasado, Movimiento Auténtico Social presentó una iniciativa en un sentido similar a la que presentó la alianza juntos haremos historia. La intención es sumar ideas a la propuesta y yo estoy solicitando agregar un artículo transitorio que dice que cualquier acto de autoridad relacionado con la aplicación de la disposición que se deroga quedará sin efecto legal alguno a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Esto es que si fue otorgado algún tipo de permiso no tenga validez durante este periodo que estuvo en vigor y les agradezco el apoyo y valoro mucho las confluencias de temas en este recinto y creo que siendo incluyentes podemos mejorar las propuestas por el bien de todos los quintanarroenses. Es cuanto. Gracias.